Hay una extraña propuesta para regresar la actividad en el fútbol inglés. Escuchamos a Gordon Taylor hace unos días hablar de, estamos hablando del presidente de la Asociación de Jugadores Ingleses, de que los directivos de la Premier League estaban planteándose varios escenarios para que regrese la actividad de esta liga inglesa. Esta posibilidad la vamos a analizar con Miguel Ángel Briseño desde México y Hércules Gómez desde Los Ángeles, porque, bueno, son opciones para que se pueda terminar la temporada, Hércules. Lo primero que dicen, y es lo que yo no termino de entender si es reglamentariamente válido, es acortar los tiempos en el fútbol, menos de 45 minutos cada primera mitad o segunda mitad. Sí, la verdad no me gusta para nada, pero si lo pienso, tiene un poco de lógica. Si pensamos lo que puede restar en el torneo, el tiempo de pretemporada que le pueden dar a estos jugadores, a estos equipos, creo que van a pedirles dobles jornadas. Entonces, para un jugador regresando de no tener actividad en conjunto, sí cierto, puede tener actividad solo, va a ser muy difícil tener ritmo de 90 minutos. Y va a incrementar lo que es las posibilidades de lesionarse si de repente juegan dos, tres jornadas a la semana cada 10 días. Va a ser bastante complicado. Entonces, sí entiendo la lógica de buscar, recortar lo que son los tiempos de 45 minutos, a no sé, 35 por mitad. Pero luego es donde se pone bastante difícil, porque no solamente estamos hablando de terminar la temporada para coronar a un campeón. Creo que ya es lógico que Liverpool va a tener ese título. Está creo que a 26 puntos de distancia de lo que viene siendo el segundo lugar, que es el equipo de Pep Guardiola y Man City. Pero el ascenso-descenso es lo importante aquí que mucha gente no está hablando. Ahí es donde realmente afecta. Estos equipos que se juegan el ascenso, se juegan la permanencia en primera división, hablo de Boardman, hablo de Aston Villa y de Norwich, son equipos que no es justo que unos de ellos tengan cuatro o cinco juegos de local que les restan y de repente van a tener que jugar en sedes neutrales. O 45 minutos será cada mitad y de repente van a jugar 30, 35 minutos. Creo que ahí es donde estamos rompiendo la integridad de lo que es el fútbol, la esencia competitiva, y les perjudica más que nada a estos equipos. Sí, y además que es lo que dice, están evaluando también como parte de las propuestas, ocho o diez estadios neutrales, e incluso la posibilidad de terminar la temporada en Australia. ¿No parece esto jalado de los pelos, Miguel Ángel? Pues un poquito, pero la situación también está muy jalada de los pelos, porque es algo que nadie había enfrentado, y esta idea de la burbuja también ha sido explorado por distintas vigas de Estados Unidos. Pero yo veo totalmente al revés la situación con respecto a lo que dice Hércules, porque a mí me parece una locura, un disparate, que un partido de fútbol dure menos de 90 minutos, que mejor tiren penales entonces para decidir el campeón, o tiros de esquina, o shootouts, como antes lo hacían en Estados Unidos. No puede haber un partido que dure menos de 90 minutos mejor que no lo jueguen o cancelen la liga. O sea, esta propuesta me parece alojada, como una curiosidad, algo muy creativo, pero real no lo veo en la opción. No, ya va, locura sería Miguel Ángel tirar penales para decidir un campeón, eso sí sería locura, me vas a perdonar. Mejor, el futbolista aquí es Hércules, ¿no? O Miguel Ángel, ¿tú también jugaste? No, yo no jugué, más que los videojuegos y era malo también. Ah, bueno. Hércules, están jalados de los pelos jugar 35 minutos por mitad, o sea... Repito, no me gusta para nada, pero entiendo la lógica. Esta es una decisión extrema por las circunstancias, ¿no? Jugar 90 minutos cada 3, 4 días, regresando de lo que es esta inactividad, es bastante arriesgado, pero entiendo que quieren terminar lo que viene siendo la liga. Ahora, no comparto la idea de que mejor tiramos penales o tiros de esquina o lo divertido que fueron los shootouts en Major League Soccer en su entonces, que creo que es una gran... Pero algo se tiene que hacer. Y no sé lo de Australia, porque si lo vemos, FIFA va a tener que tener factor en cómo se decide esto, cómo se procede esto. Hace poco, hace creo que un año, quisieron organizar un juego de la liga en Estados Unidos en Miami, creo que era Barcelona-Getafe, si no mal recuerdo. Y FIFA fueron los que dijeron que no, no se puede jugar afuera de su zona. Entonces, esto de Australia, aunque es un sueño lindo para la gente de la Premier League, FIFA va a tener el factor que decide todo esto. Yo creo que lo importante aquí, insisto, no solamente es decidir si se puede, porque hay muchos factores, y voy a usar el ejemplo de Major League Soccer, para que regresemos a lo que es la actividad del fútbol hoy en día. Los gobiernos locales. No solamente puede ser FIFA o la Premier League que dice que queremos hacer esto, también el gobierno local tiene mucho que haber. Las pruebas que pueden tener acceso a estos jugadores, y cuando hagan estas pruebas, es si recae un jugador, como lo vimos la primera vez en la NBA, el momento que Rudy Gobert se dieron cuenta en la NBA del jugador del Jazz que no estaba en condiciones o que tenía la prueba positiva, cerraron todo. Todo, 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 todo. Y si de uno va a cerrar todo, entonces no importa si es Australia, si es 35 minutos, si es shootouts como Major League Soccer, todo se va por un tubo, como dicen, y ya no va a haber nada. Y va a depender del gobierno británico, que va a permitir la reanudación, porque ya hay clubes que abrieron sus centros de entrenamiento, pero no están siendo utilizados al 100%, porque esperan por la legislación del gobierno, que va a depender cuando esa curva epidemiológica vaya en descenso. Ahí es cuando se va a trabajar al 100%, porque el plan reiniciar la actividad en el fútbol inglés está calculado en el papel para el día 8 de junio. ¿Por qué? Porque habría que terminar la temporada antes del 31 de julio. Yo siento que estamos forzando demasiado la situación cuando no es época para ser creativo, es época para reinventarnos nosotros, pero con las cosas que ya se saben, como el fútbol, sí, no me cuadra. A ver, Miguel Ángel, ¿a ti te pareciera que estos planes del fútbol inglés podrían ser aplicables a lo que todos estamos esperando también, una reactivación del fútbol mexicano? Lo de la burbuja lo veo más que imposible. O sea, esto de la burbuja, de crear algo, lo veo en el primer mundo, ¿no? O sea, lo veo en Inglaterra, donde pueden estar las pruebas, donde hay un buen seguimiento a las leyes, en Estados Unidos, tal vez en Arizona o en Florida, como pretendía el béisbol. ¿No siguen la ley en México o qué? En México no hay manera. O sea, no hay manera de crear una burbuja. Los jugadores van a romper esto, o los familiares, o los aficionados. Y el cumplimiento de las leyes en América Latina, en general, es mucho más complicado. Yo sí lo veo imposible, particularmente en el caso de México. Una playa se abrieron en los Estados Unidos y el social distancing estaba completamente vetado. O sea, yo creo que está siendo muy duro con tu gente. No, no, no. Es que la conozco, conozco a mi gente. Si no podemos respetar un semáforo o no podemos respetar la propia cuarentena, veo imposible que durante 40 días o el tiempo que ustedes me digan, se pueda respetar con tanta gente involucrada sin que se contagien de COVID-19. Pero sería para que regresara el fútbol. ¿No haría de sacrificio un pueblo tan futbolero como es el mexicano, Hércules? Insisto, estoy con Miguel. Aquí no importa ya el fútbol o el deporte. Importa la salud del pueblo, de lo que es el mexicano. Y desfrutadamente en este momento, y no quiero entrar en detalles del gobierno mexicano, pero no sabemos la realidad de lo que es esta infección en estos países de Latinoamérica. Y creo que sería muy irresponsable regresar o pensar a regresar tan pronto. La liga mexicana va en su fecha creo que 11. Por mí no hay problema si hoy en día dicen, no pasa nada, no hay campeón, no hay descenso, porque ya no hay descenso. Entonces realmente que estamos peleando y vamos a esperar hasta que regrese el mundo a algo más normal. Creo que sería lo más justo para todos. Tú lo cancelarías la temporada. ¿Qué harías tú, Miguel Ángel, para finalizar la liga en México? Caray, es muy difícil y a veces me da la impresión de parte de nosotros o los fans del deporte medio patadas de ahogado porque queremos que ya regrese y queremos ver el deporte de regreso, pero todo me indica, sobre todo escuchando a los expertos médicos, que no hay manera, que no hay manera de regresar. O sea, si me dicen que se puede resolver en tres semanas, tres semanas vas a tener. Ah, bueno, entonces ya ideo algún plan para que se resuelva en tres semanas. Pero primero que me den el tiempo, porque si no me dan el tiempo, ¿cómo puedo yo idear una estrategia para que la pueda aplicar al 100%? Me encantaría decirte que se juegue normal o a doble jornada y con la liguilla y demás, pero sinceramente lo veo muy difícil y va primero las indicaciones médicas. Volviendo y para cerrar al campo inglés, para la mañana de este martes se habían registrado muchísimos casos, ¿verdad? 28.809 muertes. O sea, esto no es cualquier cosa, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver qué sucede. Sergio Agüero dijo públicamente para un programa en Argentina que estaba muy asustado en el momento de que tenga que regresar a trabajar, de infectar a su novia, que es con quien vive, pero también de que esta curva o que venga una segunda ola mucho más poderosa de esta enfermedad. Muchísimas gracias, señores. Gracias. Gracias.